Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Calimán Los feroces piratas Esperan la orden De lanzarse al abordaje Después de haber destrozado parcialmente el velero Y sembrado la muerte a cañonazos Los buitres del mar Se disponen a lanzarse cuchillo en mano Contra los supervivientes Del barco atacado El capitán Sostenido con una mano De las cuerdas Que cuelgan de los mástiles Empuña en la otra El filoso y largo cuchillo Ordenando a sus hombres Hay una mujer a bordo Del maldito barco La mujer será para mí Y cuidado de aquel Que se atreva a tocarla Porque ese tesoro Me pertenece Ya lo saben Nadie debe quedar vivo A bordo Pasen a cuchillo A todo el que se cruce En su paso Y después nos apoderaremos Del botín Que repartiremos A partes iguales Pero la mujer será mía Se refiere a la hermosa Ivanova A quien pudo ver Dictando órdenes Desde el puente de mando El feroz bucanero Ignora que a bordo Hay otra hermosa mujer Lin Po Preparados mis valientes Perros arnosos Prepárense para el abordaje Los buitres del mar Tiemblan de emoción Esperando la orden Los barcos están unidos Por medio de los garfios Y cuerdas que los sostienen Los bucaneros aprietan Entre los dientes Los filosos cuchillos Y se agarran fuertemente De las sogas colgantes De los mástiles Para lanzarse al abordaje Preparados Muerte Sangre y muerte Adelante perros arnosos Al abordaje Con toda la furia Que los ha hecho famosos Los piratas Se lanzan al abordaje Colgados de las cuerdas Caen sobre la cubierta Del velero Gritando enloquecidos Los pocos supervivientes Del barco atacado Responden valientemente Disparando sus armas Los buitres del mar Caen como locos asesibles Blanqueando sus filientes Cuchillos Que se clavan en pechos Y gargantas Aquello es una horrible Carnicería Entre la maltrecha Cubierta del velero Todo es sangre y muerte ¡Sangre y muerte! ¡Sangre y muerte! ¡Adelante nipalientes! ¡Vamos perros arnosos! ¡Aquí es la sangre! Mientras en la cubierta La lucha es encarnizada Entre los piratas Y los nativos Calimán ha llegado Hasta la última De las bodegas del barco Guiando al pequeño Solín Alimpo Y a la hermosa Imanova ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Entren aquí! Penetran a la bodega Y Calimán Cierra la pesada puerta Corriendo a continuación Los fuertes cerrojos Bien, aquí estaremos a salvo Y espero que mi plan de resulta Es lo que piensas Creo que encerrándonos aquí No lograremos salvarnos De los piratas Nos atraparán en esta ratonera Confía en mí, Ivanova Usted se decidió demasiado tarde A hacerme el mando Y ahora esto es lo único Que podemos hacer Encerrarnos en la bodega No entiendo sus planes Calimán Los piratas vendrán A buscarnos aquí Tal vez no se les ocurra buscarnos En caso será lo mismo Pues el barco no tarda en hundirse Moriremos atrapados aquí Como ratas Calimán Creo que ella tiene razón Dudo mucho que podamos Salvarnos de la muerte Encerrados en esta bodega Vamos, serenidad Serenidad y paciencia, amigos Mucha paciencia Tendremos en juego una trampa Que estoy seguro dará resultado ¿Y para qué es? Pronto lo sabrán Un antiguo proverbio Ayerchino dice Para matar al dragón Solo hay que aplastar su cabeza El cuerpo caerá solo No comprendo sus palabras Pronto les comprenderá Escuchen con atención mi plan Que solo tenemos unos minutos Antes de que los piratas lleguen aquí ¡Suscríbete! 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 En cubierta la batalla Continúa feroz y encarnizada Los piratas van aniquilando A los nativos Que difícilmente hacen resistencia Disparando sus armas de fuego Mientras en la bodega Calimán empuña un pesado manero Y exclama Abriré un boquete en el casco del barco Y recuerde mis instrucciones Tu plano dará resultado Los piratas caerán sobre nosotros Sí, caerán sobre ustedes con toda su furia Pero estoy seguro Que caerán en mi trampa Calimán levanta el pesado madero Y tomando impulso Golpea uno de los costados de la bodega La fuerza increíble de Calimán Se pone de manifiesto Ante los asombrados ojos de sus compañeros Que todavía no aciertan a comprender sus planes Al golpe del grueso madero Las paredes de la bodega ceden Y se abre un boquete en la estructura A nivel de la línea de flotación Bien Bien, creo que con eso es suficiente Ahora hay un agujero en la pared Y por ahí puedo escapar Escaparemos todos por ahí No, Limpo, no Recuerde mis planes Ustedes se quedarán aquí ¿Qué planes, Calimán? Salvarse usted solo Y dejarnos aquí a merced de los piratas Confía en mí, Ivanova Confía en mí Todos nos salvaremos ¿Pero cómo? Si usted escapa No tendremos salvación Confía en mí Es todo lo que debe Pienso que usted es un cobarde Que trata de salvar su vida Sin importarle Si nosotros moriramos o no Jamás en mi vida He cometido una traición Y no será ahora Cuando vayan Dejándonos en merced De los asesinos No, Ivanova Simplemente les pido Que confíen en mí Y vencerremos Recuerden, amigos No hagan resistencia No provoquen Que los piratas Les hagan daño Cuando entren aquí Ríndanse Sin ofrecer resistencia Aunque no hagamos de resistencia Nos matarán Le diré algo, Ivanova Los piratas Codicen a las mujeres A las mujeres hermosas Como usted Y Limpo Créame Que no las matarán De inmediato Conozco a los piratas Y sé que disfrutan Plenamente de su victoria Y se sentirán felices Al encontrar a dos bellas mujeres Como rehenes Sí, qué destino Nos espera en manos De esos salvajes Los sacrificarán horriblemente Oh, Calimán Creo que cometí un error Al confiar en usted Los abandonará Traicionándonos De prisa, Calimán Que ya oigo las voces cerca Confíen en mí Es todo lo que les cuido Solín Quédate con ellas Y no provoques La furia de los piratas Confíen en mí Y todos nos salvaremos Calimán avanza ágilmente Saliendo por el agujero Que abrió en el costado De la bodega Luego se lanza Hacia el mar Escapando Y desaparece Ante los aterrados ojos De sus compañeros Solín Nos abandona Escapemos nosotros También Por el agujero No, no Calimán ordenó Que nos quedáramos aquí Y debemos obedecer Es nuestra única salvación ¿Y cómo vamos a salvarnos? Los piratas Llegarán aquí Y nos capturarán Debemos confiar en Calimán Él jamás nos ha traicionado Es verdad Confiemos en Calimán Es nuestra única esperanza Mientras tanto Encubierta La desigual lucha Llega a su fin Los piratas Han aniquilado A los nativos Y el capitán Ordena ¡Basta! ¡Basta! ¡Quietos todos! ¡Quietos todos! Se logra casi Un silencio absoluto Tan solo interrumpido Por el murmullo del mar Los chirridos De los maderos Del barco Y las respiraciones Cadeantes De los corsarios Todo a su alrededor Es sangre y muerte Cadáveres mutilados Están sembrados Entre los escombros De cubierta El capitán pirata Trepa a lo alto Del puente de mando Y grita ¡Victoria! ¡Victoria! Los piratas Gritan jubilosos Han vencido al enemigo No queda nadie Capaz de hacer resistencia ¡Vencimos compañeros! ¡Bravo mis valientes Perros arnosos! ¡Esto fue más fácil Que quitarme la comida A un ciego! El capitán mira A su alrededor El rostro sudoroso Es la viva estampa De un enloquecido asesino Con el cuchillo tinto En sangre Señala hacia la escotilla Que conduce A los camarotes Y bodegas Del barco ¡Y ahora compañeros! ¡Vamos en busca Del botín! ¡Silencio! 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 ¡Nos llevaremos Todo lo de valor Que encontremos Y después Hundiremos el barco ¡Silencio! ¡Silencio todos! Entre los cadáveres No veo a ninguna mujer Y estoy seguro Que una mujer rubia Vestida con blanca tónica Estaba aquí ¿O sería acaso Un fantasma? ¡Voto a Satanás! Juro que una mujer Está a bordo Y estoy seguro Que se ha refugiado En las bodegas Escúchenme bien Perros sarnosos Tres de ustedes Vendrán conmigo Iremos hasta las bodegas En busca de mi tesoro Los demás Quédense aquí Y apodérense De todo Cuanto haya de valor ¡Adelante mis valientes! ¡Aquí está el Capitán Sangre! ¡Aquí está el Capitán Sangre! ¡Aquí está el Capitán Sangre! Mientras encubierta Los piratas se dedican A apoderarse De cuanto valor Encuentran a su paso Penetrando hasta los camarotes Como aves de rapiña Su Capitán Acompañado De tres de los principales Lugartenientes Desciende hasta las bodegas Del maltrecho velero Estoy seguro Que esa palomita Está escondida En lo más profundo De las bodegas Pero la encontraremos Abran bien Los ojos Perros sarnosos Que la presa Debe estar aquí Vamos a buscar Nadie Avanzan sigilosos Mirando a su alrededor El rostro del corsario Se ilumina Con una sonrisa De burla Señalando Hacia la puerta De la bodega principal Presiento Que detrás De esa puerta Está mi tesoro Sí, Capitán Veamos Sí Está cerrada Por dentro Sin duda Que llegamos Al escondite La paloma Se encerró aquí Queriendo pasar Inadvertida Para nosotros Pero le daremos Una sorpresa Hay que derribar La puerta Sí Y vamos Todos juntos Ahora Vamos Cargan todo el peso De sus cuerpos Golpeando contra La pesada puerta Las maderas crujen Los gosnes Parecen que pronto Cederán ante la violencia Y en el interior De la bodega Dos hermosas mujeres Y un niño Se estremecen De favor Ya vienen Están tratando De tirar la puerta De ti A Calimán Nos encontrarían Fácilmente Escapemos Desde el mar Por el agujero No Calimán ordenó Que nos quedáramos aquí Y debemos Salimán es un cobarde Nos engañó Nos utiliza Como trampa Para poder salvarse Con mil veces Me arrepentieron De haber confiado En Calimán No diga eso Usted no conoce A Calimán Jamás traiciona Jamás retrocede Ante el peligro Pues esta vez lo hizo Y nos entrega A esos atesinos Cuidado La puerta está rompiéndose Aterradas retroceden Junto con el pequeño Solín La gran puerta De acceso a la bodega Se estremece Con el golpe De los cuerpos Las añosas maderas Crujen Los gosnes Están a punto De saltar Destrozados Y de pronto El capitán Y los tres lugartenientes Entran precipitadamente Con la furia Y la ambición Pintadas en sus rostros Por un instante Quedan inmóviles Empuñando sus filosos cuchillos Como fieras sedientas de sangre Los ojillos verdosos Del capitán pirata Se mueven inquietos Mirando al interior De la bodega Abran bien los ojos Camaradas Que esto puede ser Una trampa Tengan listos Los cuchillos Por si hay que rematar A alguien Como buitres humanos Avanzan lentamente En la penumbra De la bodega Resalta el agujero Que Calimán hizo En la estructura A la altura De la línea De flotación El agua Entra a golpe De las olas Pero aquello No tiene gran importancia Para los piratas Después de que el barco Está semidestruido Por el feroz ataque Compañeros Guarden He visto moverse algo ahí Detrás de aquellos barriles Sí, capitán Iremos hacia allí lentamente Fingiendo tranquilidad Cuando yo dé la orden Nos lanzaremos Para atrapar a quien esté Ahí escondido De acuerdo Sí, sí, capitán Sí, sí El capitán Y los tres lugartenientes Avanzan lentamente Con la ansiedad febril Pintada en sus rostros Brillan siniestro Los filosos cuchillos Empuñados En manos temblorosas Brillan los ojos verdosos Del pirata Al acecho Sus respiraciones jadeantes Semejan las de fieras Sedientas de sangre Se acercan lentamente Rodeando unos barriles Colocados en el extremo De la bodega Y luego el capitán Ordena Ahora ¡No! ¡No suéñenme! ¡No suéñenme! ¡Ya los tenemos! ¡No los resten, compañeros! La lucha es breve Los piratas caen sobre sus presas En forma violenta Pronto Olimpo, Ivanova Y el pequeño Solín Quedan reducidos a la impotencia Bien sostenidos Por los forzudos piratas ¡Un buen botín! ¡Mejor de lo que esperábamos! Resulta que no es solo una mujer bonita Sino dos Dos mujeres preciosas ¡Cerrope! ¡Cerrope! ¡Mátenos de una vez! No piensen que vamos a implorar misericordia Estamos dispuestos a morir Dos hermosas mujeres y un muchacho, ¿eh? ¡Magnífico! Soy un hombre de suerte Voy a tener dos esposas ¡Y un esclavo! Limpo, Ivanova y el pequeño Solín Están inmovilizados por los piratas que los sostienen firmemente de los brazos El capitán sonríe triunfante mirando a las hermosas mujeres ¡Voto a Satanás! Nunca me imaginé que en este miserable barco pudiera encontrar tan valiosos tesoros ¡Dos bonitas mujeres, ¿eh? Soy un hombre de suerte Durante meses he vivido solitario Y ahora tendré dos esposas Luego avanza hacia Ivanova Quien permanece inmovilizada de los brazos por los piratas Tú eres quien estaba encubierta, ¿no? Creo que eres la capitana Y ordenabas a tu gente luchar ¿O no? ¿Cómo te llamas? ¿Qué hacer que es a mí, cerdo asqueroso? ¡No me toques! ¡No soy capaz de matarte o mordidas! ¡Ah, la mujer es brava, ¿eh? Tal vez la otra sea un poco más dócil ¿Quién eres tú? Mi nombre es Limpo Pero no esperes que acepte tus órdenes Prefiero morir antes de que te acerques a mí Una mujer oriental Hermosa mujer oriental, ¿eh? Dos bellas mujeres que harán mis días felices ¡No ve! No te será fácil dominarlos Para ello tendrás que matarnos No se atreva a hacerles daño O se arrepentirá toda la vida ¡Bravos como perros rabiosos! Ya verán como los amanzo muy pronto Serás tú la primera en convencerte Que mis órdenes se obedecen siempre Ven acá Déjame acariciarte Eres muy bonita ¡No, suéltame! ¡No me toques, perro mantito! Voy a convertirte en manto esclava Que besará la tierra donde pisó Serán dos bellas esclavas a mi servicio ¡Qué suerte les espera a las hermosas mujeres en manos del pirata! ¿Dónde está Calimán? ¿Ha escapado? ¿Planea algo para salvar a sus compañeros Y vencer a los temibles piratas de Indonesia? En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡Calimán! El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa ¡Gracias! 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 Gracias.